Los Rosales Que estaban en el patio De la casita que compré con tanto amor Esa casita que pagué con sacrificio De sus Rosales no queda ni una flor Solamente quedaron los recuerdos Causa pena la casita da dolor Los ladrones rompieron las ventanas Y un loco ha roto nuestro amor Los ladrones acabaron las ventanas Que pena yo acabé con nuestro amor Que pena, que pena Que pena la casita da dolor Que pena, que pena Que pena yo acabé con nuestro amor Los bambúes Antes erguidos en la puerta Ya se han doblado resignados a morir Por la ventana hoy caída y siempre abierta Cuenta un vecino que un sueño vio partir Solamente quedaron las espinas Y hay unos nardos que no se han de secar Porque voy a regar Porque voy a regarlos con mi llanto Hasta morirme Hasta verte regresar Porque voy a regarlos con mi llanto Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, como no voy a llorar Que pena, que pena 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 Gracias por ver el video